El Centro de Estudios de la empresa MicroSEN, Alianza Interinstitucional liderada por la Cámara de Comercio en Medellín para Antioquia, Interactuar, Confama, ProAntioquia, Cámara de Comercio Aburrasur y Fundación FGA Fondo de Garantías, presentó los resultados de la encuesta de la empresa MicroAntioquia 2023, en la cual, a través de un trabajo de campo realizado en las nueve subregiones del departamento, buscamos caracterizar el microempresario, tanto del segmento formal como del segmento informal, en todas sus dimensiones, para comprender un poco mejor sus necesidades, sus problemas, pero también las enormes oportunidades que encontramos para el desarrollo de la microempresa en la región. Algunos de los resultados más relevantes que encontramos es que el 53% de los empresarios micro tienen cobertura de mercado solo en el mercado local, dentro de su municipio, y solo el 3% tiene acceso a mercados internacionales. Esto se consolida en una gran oportunidad para el desarrollo de nuevos mercados que permitan unas mejores condiciones para la empresa micro. Otro dato importante que encontramos es que el 35% de los empresarios ya están empezando a vender a través de herramientas digitales, pero solo el 7% tiene una estrategia planteada para este fin. Esta es otra gran oportunidad para iniciar un proceso de transformación digital que potencie el impacto de la microempresa en la región. El centro de estudios de la empresa microem es el primer centro de pensamiento en Colombia enfocado en conocer de una mejor manera el empresario y la empresa micro, para a partir de este conocimiento generar impacto y tener incidencia dentro de la agenda pública y privada para apoyar el desarrollo económico y social del empresario micro en el país.